Hacer paraíñar 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 Mányaro kelo, odanane nurita godo O mi alando nyingi, woda bisalo magero, godlea dede O mi alando nyingi, woda bisalo magero, godlea dede Kenda dendo nyingi, jakano kochogo, wariro moero Kenda dendo nyingi, jakano kochogo, wariro moero Aluongo nyingi, heksi ni achife se kila loho magero O wadkijem saororao, aluongo nyingi, heksi ni achife se kila loho magero Rosbe la nyaminu, apako nyingi Heksi ni achife se kila loho magero Teresa Bende, apako nyingi Heksi ni achife se kila loho magero Boa slusi, adialo nyingi Heksi ni achife se kila loho magero Presela oko, adialo nyingi Heksi ni achife se kila loho magero Heksi ni achife se kila loho magero Heksi ni achife se kila loho magero Pornboy Aweri baba Heksi ni achife se kila loho magero Filipo uko Aweri baba Heksi ni achife se kila loho magero Zedekia hoyo Jackana Pilots Hehehe 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 ! Hehehe ? ? ? ? ? ? ? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ezekiel Alo Magero. My grandfather, I love you and thank you very much. May God bless you.